Este panorama podría presentarse con frecuencia en las próximas horas debido a un incremento en las lluvias. La zona se encuentra bajo alerta verde por el aumento en las precipitaciones. Es por eso que también viene un llamado de atención a los conductores que tienen que circular por las carreteras de la región sur del país. Correcto, estos días ya no se nos, como se ha hecho información, tenemos alerta verde en casi la mitad del país. Las recomendaciones especialmente para los conductores, lo que he dicho siempre, hacer verificación de sus automóviles, que estén en buenas condiciones en los que es el sistema de llantas, las escobillas, que mantengan un tipo de chaleco reflectivo siempre como habla la ley, por aquello de que se tengan que estacionar por algunas circunstancias y por el clima como va a estar, puedan ser visibles en carretera. Igual, manejar con precaución en lo que son las velocidades, no excederlas, más bien disminuir cuando van en carretera, para que en una eventualidad tengan que detenerse bruscamente, tengan la opción y la capacidad de frenado. Una eventual caída de material en varios puntos de la región podría ser otro de los factores que se pueden topar los conductores debido a las lluvias. En este caso, la reducción de la velocidad es uno de los aspectos que en la Policía de Tránsito ven como primordiales para evitar algún accidente. Bueno, como sabemos aquí en la zona del cantón de Pérez de León, lo que es hacia el Cierro de la Muerte, hacia el lado dominical, partes de la costanera, también hacia el sur, hacia Palmar Norte, y lo que es hacia Buenos Aires o Buenos Aires-Palmar Norte, es muy frecuente la caída de material, de árboles, entonces, por eso decía anteriormente que vayan a una velocidad adecuada por aquello que en una curva o lo que sea, encuentren un tipo de material en la vía, puedan hacer la maniobra de esquivarlo o del frenado. Por eso es que en las épocas lluviosas tenemos ese gran problema acá en la zona. En el caso del Cerro de la Muerte, la neblina también tiene que ser tomada en cuenta, aunque este factor se presenta sin la necesidad de algún sistema climatológico adverso. Igual, en el caso del Cerro de la Muerte, ahí no tenemos que sea el tiempo lluvioso, nada. El cerro tiene, es impredecible ahí el tiempo, en un momento usted puede ir y está nublado, pasa a otro trecho y está soleado, y un pronto a otro, una gran neblina espesa. Igual, la misma recomendación es encender las luces y ir con bastante cuidado al respecto ahí. Otra de las recomendaciones es la distancia que debe mantener, en especial cuando la lluvia está presente. Sí, eso es siempre que debería, una regla que debe tener todo conductor, guardar la distancia, de acuerdo a la velocidad que lleve, si va muy pegadito a un vehículo, dale un espacio adecuado, por las mismas situaciones, más si está húmedo el terreno, entonces es darle un espacio de que tengan el cuidado a la hora de frenar de no colisionar a terceros. Se esperaría un aumento de lluvias desde este miércoles hasta el próximo viernes.